Bueno, estamos acá en Unidas Alta, en el Huayco, Diego Cash, el jugador de los Pumas. Bueno, ¿cómo vivís este encuentro Classic Perico Carvajal? Espectacular, la verdad que ya se empieza a sentir. A pesar de que los años nos pasan a todos, las ganas, el rugby está presente, la camaradería, el encuentro, el encontrar a los jugadores de todos los lugares del país. Y bueno, mañana a partir de la 2 de la tarde se verá en la cancha. Bueno, venís con un equipo de amigos de Buenos Aires. Sí, estamos con un equipo que se formó hace 4 años atrás, que todos los años cambia, se llama PARC, Provincias Argentinas Rugby Classic. Es un equipo que disparó, lanzó la aguja a Gómez y totalmente abierto para incorporar siempre a gente que se quiera sumar. Así que, sí, seguimos divirtiéndonos mucho a través del juego y el rugby continúa. Bueno, ¿cómo se vive justamente con esa frase, no? Porque el rugby Classic significa que continúa, no solamente deja de jugar en primera, sino que sigue. Sí, bueno, en la camiseta nuestra tenemos una frase grabada, que es, estamos vivos, estamos vivos, y la verdad que eso lo sentimos como algo muy presente. Disfrutar cada día, disfrutar la oportunidad de volver a entrar a una cancha, disfrutar que a pesar que ya dejamos de jugar competitivamente, podemos volver a encontrarnos con un grupo de amigos dentro de una cancha y con los amigos de la vida, de siempre, es una nueva oportunidad. Bueno, Diego, por ahí, hoy en la radio decía, bueno, viene Diego Caso, salta, y bueno, era un pack de favor de los Pumas temido, ¿no? Por ahí no me hubiera gustado jugar en contra tuyo. Eso fue hace demasiado tiempo, así que el rugby que darle era la importancia a los tipos que están hoy adentro de la cancha. Pero sí, fue una muy linda época en la cual me tocó vivir, que siempre está en equipo presente, más allá que fue hace muchas décadas. ¡Dios mío! Una linda época en la radio, Pumas del 80 y 90 en la Argentina. Bueno, por ahí se dice, saliendo, ¿no?, del encuentro, que, bueno, Mario Ledema y todas las voces autorizadas, oye, Jaguar, Gonzalo, que sea, y demás, usan tu opinión con respecto al Scrum y a los Fowards. ¿Qué opinión te merece? Bueno, estuve colaborando con ellos el año pasado, en todo el torneo que Jaguar disputó en el Super Rugby, y al comienzo de la primera etapa del juego del rugby de los Pumas, cuando fueron hasta la gira por Oceanía, ya a partir de ese momento no he seguido vinculado, pero siempre, si uno puede dar una mano, más que bienvenido. Bueno, por ahí Jaguar está ya en playoff, no están peleando ahora por hacer locales por primera vez en cuarto de final, Argentina a 15, ganando todo, los Pumitas mañana en Santa Fe, la M18 en Uruguay, bueno, los equipos, War, ahí, este, arriba, ¿no? Sí, es el, hay mucha competencia, hay nuevos equipos, nuevos, nuevos lugares donde ir a desarrollar el rugby, a competir, así que yo creo que se vienen años muy, muy intensos para el rugby argentino, para que podamos seguir desarrollando, compitiendo en rugby internacional, formando jugadores, no perdiendo de vista la base de lo que nuestro juego promueve, ¿no? Así que eso es muy importante, seguir manteniendo los valores del juego, más allá de la competencia internacional. Y bueno, lo último es el Mundial este año, y hay voces de Ex-Primbo, que Ex-Wallaby, que dicen que Argentina es candidato, unos que sí, otros que no, ¿vos cómo lo ves a los Pumas? Yo siento que en este momento, y en la época que me tocó vivirlo, siempre nos hemos sentido mucho más cómodos desde el lugar de ser juntos, porque no somos candidatos a ser campeón de bandera, que eso no. Yo creo que Argentina puede ser, tiene una gran performance en la medida que se crea que son un equipo que tiene que hacer un esfuerzo cada día para evolucionar, y ese es el camino. Bueno, gracias Diego, y buena estadía en Salfi. Bueno, muchas gracias.